La atención al migrante pretende que el gobierno de Estados Unidos otorgue visas temporales a siete guatemaltecos sobrevivientes del atentado registrado al sur de Texas, Estados Unidos, en octubre anterior. Los únicos testigos de la muerte de dos migrantes guatemaltecos a manos de una patrulla fronteriza el mes pasado, en el sur de Texas, Estados Unidos, podrían ser deportados durante los próximos días. Autoridades migratorias de aquel país agilizan el trámite y la investigación federal ni siquiera ha iniciado. En ese sentido, personeros del Consejo Nacional de Atención al Migrante Guatemalteco buscan que los siete sobrevivientes al ataque reciban una visa temporal mientras demore el proceso judicial. Se está buscando que queden con la visa U. La visa U es una visa que da un permiso temporal para las personas que están ligadas a algún proceso legal. En este caso se está pidiendo el tema de la ayuda para las familias. Aquí hay siete familias que están esperando de alguna manera que regresen sus familiares. Gordillo dijo que organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos promueverán acciones penales contra los responsables. Porque fue una mala práctica. De alguna manera hubo un total abuso al tema de que no se respetó ni siquiera los procesos establecidos en Estados Unidos. Y sí hay en espera de entablarse demandas legales en contra de las autoridades de Estados Unidos. Los cuerpos de las víctimas serán repatriados después de concluida la investigación.